Buenas tardes, bienvenidos a mi espacio una vez más. Hoy voy a compartir con ustedes cómo preparar un delicioso coctel de camarón muy a mi estilo. Bueno, aquí tengo yo cuatro libras de camarón. Ya lo tengo ya lavado, ya limpio. Yo le he quitado ya la avena a mis camarones. Ya los tengo listos para ponerlos a cocinar. Yo voy a usar un poco de ajo molido y un poco de pimienta molida para empezar a cocinar estos camarones. Aquí tengo ya mi agua, ya está queriendo hervir. Ahora voy a agregar los camarones. Bueno, yo ya agregué los camarones. Ahora voy a agregar un poco de ajo y un poco de pimienta molida para que agarre sabor este camarón. Esto es muy rápido de preparar. Hacer un coctel es algo muy simple, muy fácil de preparar y también es muy delicioso. También voy a agregar un poquito de sal. Y esto es al gusto, como les dije. Así lo voy a dejar un poco para que hierva porque el camarón muy rápido se cocina. Después de que ya esté listo, lo voy a poner en agua fría para que se enfríe, para así poder hacer el coctel de camarón. También aquí tengo yo un manojo de cilantro. Tengo un pepino. Tengo cinco tomates. Tengo una cebolla mediana. Tengo un serrano. Y voy a usar cuatro limones. Voy a usar también naranja, soda de naranja. Voy a usar catsup. Y voy a usar aguacate. Y la valentina y la tabasco es para después de que ya esté listo mi coctel, agregarle ya cuando esté listo. Muy bien. Y ya está listo. Y ya está listo. Vamos. ¡Gracias! Yo ya tengo bien lavado mi cilantro, todas mis verduras ya están bien lavaditas, ahora hay que cortar este cilantro. En el arco de los ingredientes , los ingredientes, los ingredientes, los ingredientes y los ingredientes. Ademas de sacar el apete. ¡Gracias! Bueno, estos camarones ya están listos, ya los voy a sacar, como les dije, esto es muy rápido porque después si los dejamos mucho tiempo, nuestros camarones se hacen corriosos o se hacen muy chiquitos. Ahora yo los voy a poner en agua fría con hielo para que se enfríen y así poder continuar con mi coctel. Bueno, ahora sí ya están los camarones, ya los voy a agregar, ya están fríos mis camarones, los voy a ir agregando. Y ahora voy a agregar... Voy a agregar dos tazas de catsup. Voy a agregar una taza de refresco de naranja. Voy a agregar una taza de refresco de naranja. Si me llega a faltar más catsup solamente voy a agregar un poco más de catsup porque aquí tengo los 4 limones ya exprimidos Vamos a ir agregando la cebolla vamos a agregar el pepino, el tomate y el cilantro como les dije estos eran 4 libras de camarones esto es muy rápido de preparar muy muy simple, muy simple de preparar y no lleva muchos ingredientes y es algo muy rico como puede ver ya se mira esto muy muy bueno le falta un poquito más de catsup y un poquito más de refresco y voy a agregar una taza más de catsup porque si le falta suficiente como son muchos camarones y vamos a agregar más refresco y esto ya ha quedado ya ha quedado listo ya ha quedado listo ahora vamos a servir ahorita ahora voy a agregar el serrano es un serrano solamente porque a veces queda picocito y ahora sí vamos a servir vamos a servir una copita vamos a servir así ha quedado mi coctel como pueden ver y ya esto es al gusto usted le pone lo que le guste a su coctel yo voy a agregar un poquito un poquito de tabasco porque me gusta un poco picocito un poquito también de valentina porque a mí me gusta mucho lo picocito pero esto es al gusto de cada quien y ahora vamos a acompañarlo con las ricas galletitas de sal bueno como pueden ver así ha quedado mi coctel como pueden ver se mira muy bonito muy antojable entonces pues así quedó mi presentación muchísimas gracias por acompañarme gracias por todo el apoyo que me dan gracias saludos y bendiciones a todos mis suscriptores hasta pronto